¿Por qué no se fabrica el Perú? Los jóvenes no tienen interés en investigar. Es investigar. Si no hay investigación, no hay resultados como nación. ¿Qué país queremos? Ser un país industrializado. Pero para que suceda eso, ¿qué necesitamos? Jóvenes que se dediquen a la investigación. Yo estudié en la gran unidad, tenía laboratorio, teníamos curso de institución cívica, tuvimos grandes profesores. Yo estoy destacado, curiosamente, en un estudio privado. Tenía grandes profesores, grandes maestros. A los 18 estaban en Estados Unidos, a los 20 me llevaba el comercio, llevaba ropa de la marra. Extiende la marra. Entonces, la idea es inspirar a los jóvenes. ¿A qué? A la investigación, señores. Es una tarea de los padres y de los colegios, por supuesto. Es una tarea obligada. Ahora, pues pedimos cambios, pedimos revolución, pedimos, exigimos todo el gobierno. ¿Y qué ponemos en esta parte? Un simple ejemplo, hablando de educación. No hubiera tantos crímenes y tanta suciencia en la ciudad. Si no fuera papá y mamá, le enseñaran al hijo, a la hija, llevar una canasta, lo que nos abuelas nos obligaban a llevar. ¿Quién no se acuerda que la abuela me admitía, por ejemplo, me mandaba una canasta que ella misma protegía? La conciencia, no es porque la ley lo diga, la conciencia tiene que ser llores. La ley lo diga menos. La ley es para comprobar que sí le interesa al Estado, pero a nosotros nos tiene que interesar. Esa educación, por favor, ténganlo presente. Al hijo hay que obligarlo en tres aspectos. Leer libro. No voy a hablar de religión, pero leer la Biblia. ¿Saben por qué? Les hace más personas, más humanas, con un criterio más amplio, con un conocimiento más tenuíto. Tres, limpieza fundamental. El no es suciar, simplemente no es suciar. Simplemente no pedir el vaso descartable. ¿Quién ha dicho que el vaso descartable es higiénico? Claro que no, más o menos cómo se fabrica. Yo prefiero mil veces el vaso de vidrio, que es más agregante, más higiénico. Esa es la responsabilidad social que viene en lo que respecta a la educación e instrucción. Y en los colegios tiene que rezar sí o sí la educación cívica. Para hablar un poco de innovación, ¿en qué año estamos? ¿De qué? De la universalización de salud, ¿verdad? ¿Tenemos hospitales equipados? No, no. Hay muchos que decían. ¿Tenemos médicos? No tenemos. Bueno, la innovación dijimos que es introducir algo nuevo, ¿verdad? Un nuevo prototipo. Para ser un país competitivo se necesitan tres factores. Buena educación, pero va a relacionar con innovación. Si no tenemos un 7% del presupuesto del PBI en educación, estamos caminando más de lo mismo. Pero también la idea, la pregunta que envío es, si ponemos un 7% del presupuesto del Estado, que es el PBI, lo que produce el Estado, 7%, habría muchísima infraestructura, ¿verdad? Pero no tendríamos alumnos, no tendríamos laboratorio. La Universidad de San Pablo tiene laboratorio o no tiene laboratorio. Es una obligación que todo colegio tiene que tener laboratorio. Hablando de innovación, ¿ustedes han escuchado de Conida? Con CITEC, la Comisión de Ciencia y Tecnología, Conida, el Centro Aeroespacial de Perú. Sabemos que tenemos un satélite peruano, ¿verdad? La Comisión de Ciencia y Tecnología de Perú hace 30 años. Pues legan, ingresen, por favor. Manden a sus hijos el 13 de este mes, creo que en el colegio, por el arco, les va a instruir a los niños, les va a instruir con la investigación. Niños, desde 5 años a 10 años. Comiencen por ahí, por favor. Sigan a Conida, sigan a Concitec. La innovación transforma una economía. ¿Por qué? Inventa un portotipo nuevo. El mercado lo buscamos nosotros como empresa. El científico propone, el innovador construye el mercado. Somos los empresarios, las empresas que buscamos mercado para el producto. Tenemos la mayor reserva de litio, por no presumir del mundo. Yo he escrito tres artículos en el diario El Prado. Yo se invito a leer el diario El Prado. Yo he escrito el turismo que me dijo en ese negocio. He hablado de Ciencia y Tecnología. Hace 5 años escrito, Perú es momento de producir autos eléctricos y celulares chiles. Desde el chile. Lo dije hace 5 años, claro. Mientras no hay decisión política, no lo vamos a hacer. Tiene que haber una decisión política. Pero para que exista una decisión política que tiene que haber interés de la sociedad. ¿En qué? En investigación. ¿Para qué? Para crear nuevos prototipos. ¿Y por qué? Porque un país se desarrolla gracias a qué? A la innovación. Hablando de empresas. Si hacemos más de lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos una asesoría. Como Mayra. Hemos hablado del tema de la ciudad, todo electrónico. Cambiar el chip del consumidor. ¿Por qué consumir Adidas? ¿Por qué no puedo consumir la marca aquí? Y luego curiosamente le voy a la marca aquí. Y luego mis camisas, con mis camisas siempre un poco fegas. Porque mi empresa es más fega. Llevan de 10, 10, 10, 10. Hay mucha gente que cree que es una marca de camisas. La verdad es un nuevo chiquito, pero acá. Es un negocio personal. Y si no, si se vive la empresa que sigue en la empresa, que vive la marca mía. Fega. Y así vamos conjugando los apellidos. Solamente conjugar la primera palabra, el nombre, el apellido y el segundo. Y así conquistamos el mercado. Somos conquistadores naturales.